Entonces, estas, estos pósteres del Inspireca, osco el primero, el primero es este, el primero es de el Inspireca Arena Mágica, acá está chido, aquí está el este, luego este, esta y nuestro molde, y aquí vamos a ver atrás, vamos con, vamos con, no sé si bien, pero, ya está, vamos con el siguiente, el siguiente, es, es, Inspireca, el siguiente sí es Inspireca Molda, el primero es de este dibujito, el segundo es este, el tercero es este, el tercero es este, el cuarto es este, y aquí la casita, es el segundo, este es el último, también es el Inspireca Moldeable, ya, bla bla bla, ya sabemos que, y aquí, es el este, y si les ha gustado el video, terminé, y suscriban, revienten el botón de likes, quiero ver, si, si, adiós, que se la pasen,